Con base a las investigaciones realizadas por los agentes de la Policía Ministerial del Estado, adscritos la Unidad de Investigación contra la Vida y la Integridad de la Subprocuraduría de Zona Mexicali, se logró localizar y detener a un joven relacionado en el asesinato registrado el 6 de mayo. Al detenido Víctor Enrique, alias El Morro, se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de Isaac Israel Castro Esparza, de 23 años, en las inmediaciones del fraccionamiento Pórticos del Valle. Los hechos se registraron cuando la víctima se encontraba sobre la banqueta de un domicilio ubicado en la calle Sierra Laguna del Fraccionamiento Vistas del Valle, cuando pasó Víctor Enrique acompañado de tres hombres a bordo de un vehículo sedán, cuatro puertas, de color dorado marca Mazda. Al circular por la vivienda, El Morro le gritó algo a Isaac Israel y siguió la marcha. Sin embargo, repentinamente una vuelta en U y al pasar frente a la víctima, Víctor Enrique accionó un arma de fuego provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Según testimoniales, horas antes del homicidio, el imputado y sus acompañantes habían chocado el automóvil al hermano del hoy oxiso, lo cual originó una disputa entre ellos. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.